Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a aprender cuándo ponerle tilde a estas palabritas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Incluso ¿cuánto? Porque en ocasiones nos confundimos la intención con la que se están utilizando estas palabritas y dudamos de si ponerle la tilde. No le ponemos la tilde cuando estas palabras no me están generando a mí una intención de admiración, de exclamación o de pregunta. Simplemente estoy dando una información. Por ejemplo, dijo que llegaría temprano. Aquí yo no estoy preguntando ni estoy exclamando. Estoy dando simplemente una información. Dijo que llegaría temprano, entonces a este qué no le pongo tilde. Algo, cuando me cuentan una buena noticia. Y yo respondo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Y como estoy exclamando algo, o estoy poniéndole como un signo, como una intención exclamativa, le marco la tilde. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y cuando estoy preguntando... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y aquí le marco la tilde. Entonces, fijémonos que la tilde no solamente se le marca cuando es interrogativa, sino cuando es exclamativa. Y no podemos confundirla cuando no lleva tilde. Vamos a ver con la palabra como, que es una de las más complejas en este caso. Vamos a sacar de este ejercicio al verbo comer, que en la conjugación de la primera persona es yo como. Por ejemplo, yo como frutas. Este no es el caso. Aquí vamos a hablar del adverbio de modo, no del verbo comer. Vamos a mirar como, con tilde y sin tilde. Con tilde, para una pregunta. ¿Cómo estás? Como estoy haciendo una pregunta, aquí la palabra como, lleva tilde. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue que solucionaron el problema? Estos comos llevan tilde porque se pregunta. Cuando es admiración, ¿cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de su cumpleaños? ¿Cómo no me acordé? Entonces, no estoy haciendo ninguna pregunta. Simplemente estoy exclamándome a mí misma, ¿cómo fue? Entonces, aquí va, con signos de admiración y con tilde. Cuando va sin tilde, es cuando lo uso como adverbio de modo, pero respondiéndole a esta pregunta. ¿Cómo hiciste la tarea? ¿Cómo me explicaste? ¿Cómo me explicaste? ¿Cómo armaste el artefacto? ¿Cómo estaba en las instrucciones? Entonces, fíjese que cuando uso el como, como adverbio de modo, para responder a la pregunta como, simplemente no le pongo tilde, estoy respondiendo. Y aquí es donde no le marco la tilde. Y así como acabamos de ver las tildes que se le marca que y como, funcionan para las otras palabras. Cuando es una pregunta, cuando se está exclamando algo, le marco la tilde. Cuando lo estoy respondiendo, dando la información, simplemente no le marco la tilde. A continuación, les voy a dejar algunos ejemplos de todas estas palabritas, de cuándo usarlas con tilde y sin tilde. ¡Gracias! ¡Gracias! Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.